¿Qué es la comisión? Que tiene la publicidad en cuanto al contenido de esta comisión, pues que también hubiera, no las hay y no las habrá. Y dos, aún más absurdo, porque como saben, no podemos, aquellos que participáramos de esta comisión, no podemos por ley decir o hablar sobre nada de lo que ahí se nos ha dicho. Yo no voy a desvelar nada de lo que ahí se ha dicho, más que nada porque nunca ha estado, pero Joan Tardá sí que estuvo y, literalmente, lo que me dijo es que es un rato para que el director de CNI te explique cuatro chascarrillos. Y pachascarrillos no estamos. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, como sabe, nunca adelantamos el sentido del voto. Pero sí que le voy a decir algo y creo que también todos y todas aquellos que trabajamos aquí hace ya algún tiempo lo sabemos. El único idioma que entiende el PSOE es tocarle, tumbarle la agenda legislativa. ¿Esto puede llegar a ser lesivo para un partido de izquierdas como el nuestro? Sí, lo es. Pero, repito, es el único idioma que entiende el PSOE. Y como creo que hay que tomárselo un poco a broma, sí me lo voy a tomar. Creo que el rey ahorra tanto porque no paga alquiler ni hipoteca. De hecho, se lo pagamos nosotros. La mayor medida de transparencia que debería hacer el rey, la Casa Real, es presentarse en las elecciones. A mí me encantaría ver al rey, a alguien tan preparado como el rey, en una campaña electoral por intentar ser jefe del Estado. Sería muy interesante. Y no entiendo como demócrata, como demócrata, no como independentista ni como demócrata. Me encantaría verlo. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, creo que lo más lesivo en democracia, porque en cuanto al Pegaso se refiere, creo que tenemos que hablar como demócratas, no como independentistas, no como republicanos, no como personas progresistas. Conservadoras, centristas o medio pensionistas. Yo hablo como demócrata y estoy convencido que hay mucha gente demócrata en este país que se siente muy española, cosa que yo respeto enormemente, que le parece que lo más lesivo que hay en democracia es espiar a alguien simplemente porque no te gusta como piensa. Y creo que si Robles lo sabía, tiene que dimitir. Si no lo sabía, tiene que dar explicaciones. Nosotros no nos gusta, a nosotros no nos gusta que esté Vox en esta Cámara, pero está en esta Cámara. Y tiene que estar en esa comisión porque está en esta Cámara. Es mentira que Esquerra Republicana vete a ningún partido. Es la versión del PSOE para no convocar esta comisión. Es mentira, lo repito. Cuando hay vetos que impiden que se pueda constituir normalmente una comisión, pues creo que tan legítimo es una mayoría absoluta como una mayoría de tres quintos. Por tanto, por supuesto que estoy de acuerdo en que se baje esta mayoría y se permita que esa comisión empiece a andar. No creo que esta comisión, que como ustedes saben, además está sometida al secreto de sus miembros y no puede consultar mucha documentación, sea el mejor instrumento para clarificar una fer que en estos momentos está teniendo una dimensión internacional. Y el Gobierno no está a la altura. El Gobierno ha anunciado, se ha remitido a la Comisión de Secretos Oficiales, que lleva suspendida desde el 2019, a una investigación interna del CNI, que bienvenida sea, pero ustedes ya habrán llegado a la misma conclusión que nosotros. Si se investigan los investigados a sí mismos, ¿qué garantía tenemos que esto vaya a algún lado? No nos sirve. No nos sirve lo que nos ofrece el Gobierno español.